Más de 30.000 personas que visitarán Apatzingán para celebrar las fiestas de octubre tendrán garantizada su seguridad, ya que se cuenta con los elementos policiales y de emergencia necesarios, señaló la directora de Ferias y Exposiciones, María Elena Castañeda. La funcionaria destacó que las autoridades municipales se encuentran coordinadas con los diferentes mandos de las policías, tanto estatales como federales, para recibir a turistas de toda la República. En cuestión de seguridad, tenemos una logística para tratar de que no existan accidentes y que la ciudadanía pueda disfrutar de las fiestas al 100%. Invitó a la sociedad a visitar el municipio de Tierra Caliente y participar en Expoferia 2015, en la que se conmemore el 201 aniversario de la Constitución Política de 1814. Para Cuasar TV, César Hernández.